¡Buenas tardes! En cada compra y podrás ganar bonos De un millón, motos, viajes Acércate a nuestros puntos de venta Hasta el 13 de abril Y el número ganador es el Dos Cinco Nueve Uno Repito, el número ganador Es el 2591 Felicitaciones a los ganadores Los esperamos en el próximo sorteo ¡Feliz tarde!